El folclorista de Venezuela en Italia, Carlos Rodríguez, y su programa El Folclor y Algo Más, presenta Breve reseña biográfica de Yesire Moreno, nacida el 8 de mayo de 1999 en la ciudad Jardín de Venezuela, Maracay, Estado Aragua. Hija de Jesús Alejandro Moreno Salazar, el siempre querido y recordado Rey del Pasaje, y de Irene Moreno de Moreno. Desde muy temprana edad comenzó su inclinación por el canto llanero, interpretando canciones de su padre, Mis Ojos Lloran Por Ti, El Tigre de la Maja y Los Refraneros, El Pajarillo de Ángel Custodio Loyola, y uno en especial que es Ramonita de Jorge Guerrero. Comenzó a participar en eventos culturales de su escuela, destacándose allí con el tema Mía el Caravan de Simón Díaz, y siempre siguiendo los lineamientos de su padre y bajo la supervisión y dirección de su madre, quien también es intérprete y compositora de nuestra música llanera. Cabe destacar que nunca tuvo inclinación por participar en festivales criollos, al igual que su papá, que tampoco fue festivalero. Entrando en la adolescencia, decide incursionar en el mundo del teatro. Estudió tres años en la Academia Equipo Teatral Teatropía, desde los 11 hasta los 14 años de edad, preparándose en artes escénicas, dominio del miedo escénico e interacción con el público. Estando allí participó en muchas obras de teatro, lo cual le permitió tener un mayor dominio de la escena. Posteriormente, se inclinó por la faceta de animadora y moderadora de programas radiales. En el año 2018, ingresa al Instituto Salmístico Rema, bajo la dirección de la profesora de canto, Meili Díaz. En el año 2019, y en combinación con sus padres, deciden hacer una producción musical en adoración a nuestro Padre Celestial, en donde ella tendría una participación especial junto a sus padres. Esto debido a que su papá decidió honrar a Dios con su talento en agradecimiento por tanto que le dio durante su carrera artística. A partir de allí, comienza Yesire Moreno a dedicarse con mayor profundidad al canto criollo, preparando la selección de los temas y los constantes ensayos para la producción musical que estuvo a cargo del maestro del canto criollo, José Miguel Chueyo, quien se encargó de hacer los arreglos musicales. Cabe destacar que estos dos temas los grabó en mayo de 2021, titulados Sentir Venezolano, Letra y Música de su Madre Irene Moreno y El Amor Perfecto de su propia Autoría. Hoy está con nosotros en El Folclor y Algo Más. Bienvenida, Yesire Moreno. Biografía presentada por Fernando Venta. Narró para ustedes, desde un rincón del llano venezolano, Rosesti Rodríguez. Gracias.